Si las cosas que molestan no se dicen Esas cosas se acumulan como cajas Esas cajas se te apilan en el alma Y en el alma ya se quedan instaladas Con el tiempo es más difícil retirarlas Y tampoco es bueno llevarlas con uno Porque sin querer se nos hacen piel Y empiezan a notarse en nuestras caras Y si que importan las razones del enojo La culpa siempre es de la parte que no lo habla Y el orgullo se antepone a las palabras El orgullo nunca rima con la calma Más bien siempre combino con las bajezas Y con la explosión de bronca acumulada Se lleva muy bien con la soledad Y olvido de amistades postergadas Y por miedo a confrontar los sentimientos O por no charlar las cosas cuando pasan Un silencio que carece de argumentos Deja todo con cierto sabor a nada Y esa nada pronto deja de ser nada Y ese enojo disfrazado de mirada Y el enojo es y siempre va a ser tristeza Que se siente acorralada Nadie dijo que la vida iba a ser fácil Solo lo barato se compra con plata Y así cada esfuerzo tiene recompensa Cada enojo puede ser una enseñanza Las peleas constan siempre de dos partes Y si hay amor podrán sobrellevarlas Y la voluntad de solucionar Los roces que escondidos nos desgastan Los roces que escondidos nos desgastan Los roces que escondidos nos desgastan Los roces que escondidos nos desgastan